Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro programa los debates más interesantes Mi nombre es David y hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Javier Y a uno de los personajes más famosos en la actualidad a nuestro amigo Díaz Culebra Y también a... se me olvidó tu nombre, ¿cuál era tu nombre? Mi nombre es Adrián, Adrián Martínez Y por supuesto damos la bienvenida a nuestro presidente Jimmy Morales A ver señor presidente, ¿de qué quieres hablar hoy? Voy a decir que nuestro rumbo es el mismo El que ofrecí y el que he tratado de luchar para que sea una realidad en el país Sí, 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 ya hombre A ver tú Adrián, ¿qué piensas tú? Pues el día de hoy yo, ¿no? Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues no sé a quién recurrir, ¿no? Que me busque y que traiga la escritura y que lo sentemos para hablar pura palabra viva, pura escritura Que traiga la escritura pero que no la hagas como el perro allá A ver, tranquilo, creo que nuestro amigo Javier tiene algunas palabras Yo no puedo ser Grecia en la Eurocopa Javier, pero no estamos hablando de fútbol Tu opinión no va a cambiar Lo que desees David, lo que quieras ¿Sabes qué? Mejor olvídalo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere opinar sobre la Miss España? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que se vayan al diablo todas estas basuras Hijas del diablo rebeldes Más respeto, por favor, más respeto Que se vayan al diablo estas basuras A ver, a ver, a ver El señor presidente quiere hablar Por supuesto ¿Para qué nos alcanza ahora? Si nos dejaron completamente endeudados, hipotecados Y si no, miren ustedes las decisiones que vamos a tener que tomar en estos próximos días El día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene El gobierno no me da un hijo a puta sueldo Yo no vivo pensionado Yo gano el pinche dos pesos con el sudor de mi frente, cabrón De las grandes inversiones Que pudieron haberse hecho sanas, limpias El día de hoy, pues, tal olor a mierda, rompe madres, cabrón Que lo siguen diciendo El día de hoy no podemos seguir haciendo Como quien dice, seguir soportando estas mamadas, cabrón Eso es lo que hago de las interpretaciones que me encantan a veces a ratos Que son tan de a gratis ¿Por qué? Porque el día de los impuestos, el día de la luz, el día del agua, el día del drenaje Puta madre, están los recibos que hay que pagar, cabrón Y le caiga, que le caiga y que la aguante, que la aguante Pero en realidad fue un desmadre porque ahí está, tuve que romper la tapa de la... Ese es el rumbo que tenía Guatemala Pero tenemos que cambiar el rumbo ¿Quieren hablar realmente sobre eso? Sí, sí Pero, pero es que mucha gente lo está criticando Y nuestro amigo Díaz Culebra insiste en que... ¡Que se vayan al diablo esta basura! Lo que critiques, lo que te guste o no te guste Lo que quisieras que se quitara Lo que quisieras que se mantuviera Todo lo que quisieras que se hiciera No está Todo es basura ante los ojos de Dios Todo lo que usted me está hablando y expresando Todo es basura ante los ojos de Dios Pero, pero, ¿y qué dices sobre la gente que te está criticando? No sos nada, no sos nada Que te quede claro Ah, que yo al varón le echó dos pelotas Es para tener autoridad y no para ser flojo Bueno, le daremos tiempo a nuestro... Ah, creo que el presidente ya se retiró Bueno, déjelo, Javier A ver, ¿y tú qué opinas sobre las mujeres? No, hombre, ¿qué les voy a decir? Que gracias por existir Pero, pero, ¿realmente tú quieres ser mujer? Vamos a intentar eso No es más meritorio, ni menos meritorio Vamos a sacarle el mayor provecho posible A pesar de todo eso Estamos tratando exactamente nosotros No, pero es que tú eres un hombre Y no, no, no puedes ser mujer O sea, no, no, no Imaginémonos cosas chingonas, carajo Imaginémonos, échale O sea, ¿por qué? ¿por qué no? O sea, es lo que yo me refiero Y es muy amplio, y es muy simple Y es cada quien, y yo lo respeto Y es, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? ¿Pero te gusta estar con un hombre? Sí, sí ¿Te gusta la crítica? Claro, no A ver, ¿a ti te gusta que te estén reventando? No, no te gusta, pero ¿la acepto? Claro que sí, claro que sí ¿Quieres ser mujer? Porque, a ver, ¿tú qué sabes? Si no llevaba haciendo todo eso toda mi vida No, no, pues no lo sé ¿Por qué no hacerlo bien? O sea, ¿te de verdad cuesta tanto trabajo? Pero, ¿no crees que estás cometiendo un error? Ya lo sabemos O sea, David, ya lo sabemos ¿Queremos cambiarlo? Claro que sí Bueno, es tu decisión Al menos a mí me gusta ser hombre Claro, pero eso tampoco te da el hecho de que te vaya a ir bien A ver, Adrián, ¿qué piensas tú sobre esto? Que no tiene varillas ni madres Ahorita el día de hoy pues va a quedar sin tapa Vamos a ver quién va a venir Si va a venir el presidente o su mamá O no sé quién puta madre vaya a venir a taparlo ¿No? Porque el día de hoy pues así va a quedar Bueno, todo hombre que verdaderamente lo gobierna Un mini calzón, ¿va? ¿Qué, qué? Un mini calzón Porque no voy a decir un calzón Porque las mujeres ahora no se tapan el pan con calzón completo Sino que con un cordoncito Bueno, sí, ya, hombre ¿Qué entiendes, hombre? Hemos llegado a la primera fase del debate Y al volver vamos a estar con más Solo en debates interesantes No tenemos la federación Ya lo sabemos O sea, David Ya vos, hombre ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Pà, pate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!